Amén. Himno. Oh, tú que ayer naciste de la Virgen, y hoy del fondo de la tumba naces. Oh, tú que resurgiendo de los muertos, de entre los muertos, resurgir nos haces. Oh, Jesucristo, libra de la muerte, a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perennegozo pascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre Celeste, y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al divino Paráclito por siglos incesantes. Amén. Salmodia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya. Salmo 117. Primera parte Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya. El Señor es mi salvación. Aleluya. Salmo 117. Segunda parte Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria. En las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor. Pero no me entregó a la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi salvación. Aleluya. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya. Salmo 117 Tercera parte Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya. Versículo En tu resurrección, oh Cristo. Aleluya. El cielo y la tierra se alegran. Aleluya. Primera lectura De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42, y capítulo 3, versículo 11. En aquellos días, los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Cada día, llevados de un mismo afecto, se reunían en el templo, y partiendo el pan en casa, tomaban juntos el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía general del pueblo. Día tras día, iba el Señor incorporando a la comunidad a los que se iban a salvar. A la hora de la oración de la tarde, a esto de las tres, subían Pedro y Juan al templo. Había allí un hombre tuyido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban a la puerta llamada Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y Juan, que estaban para entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijeron, ¡Míranos! Él estaba atento con la esperanza de recibir alguna cosa. Dijole entonces Pedro, No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, ¡camina! Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al punto cobraron vigor sus pies y tobillos. De un salto se puso en pie y echó a andar, entrando con ellos en el templo, por su propio pie. Y saltaba y daba gracias a Dios. Toda la gente que lo vio a andar, alabando a Dios, cayó en la cuenta de que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta hermosa del templo. Y quedaron llenos de estupor y admiración ante lo ocurrido. Como él no se apartaba a un momento de Pedro y de Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos se encontraban. Responsorio Pedro, haciendo de la mano derecha al tuyido, lo levantó. Al punto, cobraron vigor sus pies y tobillos. De un salto se puso en pie y echó a andar. ¡Aleluya! Dios viene en persona y os salvará. Entonces saltará como un siervo el cojo. De un salto se puso en pie y echó a andar. ¡Aleluya! Segunda lectura De las Catequesis de Jerusalén Fuisteis conducidos a la Sagrada Piscina Bautismal, del mismo modo que Cristo fue llevado desde la cruz al sepulcro preparado. Y se os preguntó a cada uno personalmente si creíais en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de haber hecho esta saludable profesión de fe, fuisteis sumergidos por tres veces en el agua y otras tantas sacados de ella. Y con ello significasteis de un modo simbólico los tres días que estuvo Cristo en el sepulcro. Porque así como nuestro Salvador estuvo tres días con sus noches en el vientre de la tierra, así vosotros imitasteis con la primera emersión el primer día que estuvo Cristo en el sepulcro. Y con la inmersión, imitasteis la primera noche. Pues del mismo modo que de noche no vemos nada y en cambio de día nos hallamos en plena luz, así también cuando estabais sumergidos nada veíais, como si fuera de noche. Pero al salir del agua fue como si salierais a la luz del día. Y así en un mismo momento moristeis y nacisteis, y aquella agua salvadora fue para vosotros a la vez sepulcro y madre. Y lo que Salomón decía en otro orden de cosas a vosotros os cuadra admirablemente. Decía, En efecto, tiene su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Mas con nosotros sucedió al revés, tiempo de morir y tiempo de nacer. Un mismo instante realizó en vosotros ambas cosas, la muerte y el nacimiento. ¡Oh nuevo e inaudito género de cosas! No hemos muerto ni hemos sido sepultados físicamente, ni hemos resucitado después de ser crucificados en el sentido material de estas palabras, sino que hemos llevado a cabo unas acciones que eran imagen e imitación de estas cosas, obteniendo con ello una salvación real y verdadera. Cristo verdaderamente fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Y todo esto se nos ha dado a nosotros como un don gratuito, para que siendo por la imitación partícipes de sus dolores, adquiramos de un modo real nuestra salvación. ¡Oh exuberante amor para con los hombres! Cristo recibió los clavos en sus inmaculados pies y manos y experimentó el dolor. Y a mí sin dolor, ni esfuerzo alguno, se me da gratuitamente la salvación por la comunicación de sus dolores. Nadie piense, pues, que el bautismo consiste únicamente en el perdón de los pecados y en la gracia de la adopción, como era el caso del bautismo de Juan, que confería tan sólo el perdón de los pecados. Sino que, como bien sabemos, el bautismo de Cristo no sólo nos purifica de nuestros pecados y nos otorga el don del Espíritu Santo, sino que también es tipo y signo sensible de su pasión. En este sentido exclamaba el apóstol Pablo, ¿Cuántos en el bautismo fuimos sumergidos en Cristo Jesús? Fuimos sumergidos en su muerte. Por nuestro bautismo, fuimos, pues, sepultados con él para participar de su muerte. Responsorio Estos son los corderos nuevos que han dado su testimonio. ¡Aleluya! Y están llenos de luz. ¡Aleluya! Están delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y están llenos de luz. ¡Aleluya! Te deum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe. No me veré defraudado para siempre. Oración final Oh Dios, que has reunido a pueblos diversos en la confesión de tu nombre. Concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.